Eh, cada calle tiene sus ángeles, cada barrio tiene sus santos, guante blanco, chulito, camacho En los barrios no existen milagros, solo los favores de tus hermanos Chicas del barrio vayan con cuidado, que en los barrios no se crían los santos Sale cada jugar en el barrio, que crío Dios no deja de lado Por eso ahora la cruz que llevamos, es condena por jugar en el barrio Terminaré subiendo yo, Dios no va a bajar a vernos al cemento Solo he visto milagros en tus caderas de movimiento, estoy rezando a los presidentes muertos Cumpliendo penitencia por billetes con monumentos Y solo creo en mis santos, con agujeros en las manos La calle deja estigmas, yo curo mis cicatrices con afganos Y mis hermanos sostienen Cristo y salen armados Golgota, mordiendo el árbol equivocado Por eso cuenta las espinas de mi corona Maricona, solo abrazo fe en las carteras y las tetas repletas de silicona Caines con Nikes, Babilonia en los parques Tengo mis 30 monedas, no podréis cambiarme Necesitaría otra vida entera si tuviera que confesarme En los barrios no existen milagros, solo los favores de tus hermanos Chicas del barrio, vayas con cuidado Que en los barrios no se crían los santos Salen para no jugar en el barrio Y te crío Dios, no dejo de lado Por eso ahora la cruz que llevamos Es condena por jugar en el barrio Vírgenes grabadas, yo tengo mi cruz y tengo mis manos clavadas Estoy atravesando mis desiertos La tierra prometida está en el moro Antes de mí solo seréis becerros de oro Dadme cien pavos y estos panes serán peces Si vives en mi barrio la virgen se te aparece sobre el pecho Debajo del North Face No soy Mahoma pero mi palabra es ley Si nos llevaron al infierno fue porque quizás no hubo más remedio Chicos no siguen el camino recto Porque de pequeños no tuvimos maestros Todos tenemos seis minas dentro Todos tenemos Judas al lado nuestro Todos hacemos lo que podemos Porque nuestro Dios se fije en lo que hacemos Pero hay que ser fuerte Nadie raza por mi gente En el barrio nadie entiende Porque allí nuestro Dios no nos aparece Porque es difícil volver a creer Los ángeles caídos no entienden latigazos En el juicio final Las puertas del cielo estarán petadas de balazos Porque es difícil volver a creer Los ángeles caídos no entienden latigazos En el juicio final Las puertas del cielo estarán petadas de balazos De todos los que no pudimos entrar Los ángeles caídos no entienden latigazos 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 Gracias.